Que hablen de mí, que hablen de mí, eso no me importa Que hablen de mí, que hablen de mí, eso me resbala Que hablen de mí, que hablen de mí, eso no me importa Que hablen de mí, que hablen de mí, eso me resbala Por eso jamás hago caso, nunca hay que mirar Y como no estoy convencida, solo me importa vivir mi vida Nadie tiene por qué meterse en mi vida personal Que hablen de mí, que hablen de mí, eso no me importa Que hablen de mí, que hablen de mí, eso me resbala Menos mal que yo tengo un corazón que todo soporta Peor fuera que de mí nadie nadie hablara Menos mal que yo tengo un corazón que todo soporta Peor fuera que de mí nadie nadie hablara Que hablen de mí, que hablen de mí, eso no me importa Que hablen de mí, que hablen de mí, eso me resbala Menos mal que yo tengo un corazón que todo soporta Peor fuera que de mí nadie nadie hablara Menos mal que yo tengo un corazón que todo soporta Peor fuera que de mí nadie nadie hablara Peor fuera que de mí nadie 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 ha Peor fuera que en mí nadie 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 ha Gracias.